Estamos de retorno con las informaciones y muchas gracias siempre por acompañarnos, por estar junto a Vía la Televisión. 7-20-50-222, participe del programa, las fotografías, los comentarios, las consultas, siempre es importante aquello para nosotros. Hemos hablado todo este tiempo de las investigaciones, de eliminar la corrupción en la institución policial. En este momento se viene desarrollando el caso, por ejemplo, de investigación, caso narcotráfico, denuncias que en algunas instancias y a partir de ellos, recordamos, el día lunes pasado, se crea esta entidad nacional de seguimiento de casos disciplinarios y penales de la policía boliviana. Hoy nos acompaña el jefe nacional de esta institución, de esta entidad en todo caso, el Teniente Coronel Mirko Sokol, para poder abordar precisamente cuál es la naturaleza y cuáles son aquellos trabajos que se tienen que desarrollar y metas que se plantean para luchar precisamente contra la corrupción. Está con nosotros el Teniente Coronel de Sokol, bienvenido, es un gusto, buenas noches. Gabriela, buenas noches, el gusto es mío y estamos para servirles y para poder comunicar a la sociedad cuál es la esencia y el objetivo de la creación de este Departamento Nacional. Jefe del Departamento Nacional de Seguimiento de Casos Disciplinarios y Penales. Exacto. Así es como se ha creado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se plantea? ¿Cuáles son las líneas que le marcan a Teniente Coronel? Bueno, el objetivo es en realidad completar una parte que todavía estaba pendiente dentro del tema de la lucha contra la corrupción que ya la policía hace mucho tiempo atrás viene llevando adelante. Entonces este departamento se va a ocupar de centralizar la información de todos los casos en los cuales están involucrados servidores públicos policiales, ya sea en el ámbito disciplinario como en el ámbito penal también. ¿Esto para qué? Para que podamos hacer un seguimiento y un control de todos los casos para poder establecer que se siguen todos los procedimientos conforme establece la normativa y que si en algún momento se determina algún tipo de sanción, ya sea disciplinario o penal, esta se cumpla y que a futuro no tengamos gente que ha sido sancionada principalmente penalmente y que pretenda retornar a la institución. ¿Cómo que se presentan esos casos? ¿Se tiene el caso del coronel Medina? Bueno, él no ha sido retirado de la institución, él no. Pero se tenía... Tenía procesos disciplinarios, sí. ¿Cómo procede para entender el coronel cuando existe un proceso disciplinario a la institución? Bueno, cualquier hecho en el cual un servidor público policial esté involucrado puede generar una responsabilidad administrativa como una responsabilidad penal. Entonces, ambos casos son investigados por cuerda separada. Lo que hace el sistema disciplinario en la Policía Boliviana es iniciar una investigación, esta investigación bajo la dirección de un fiscal policial, que si en el caso amerita puede ser derivado al Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía Boliviana. Y es en este tribunal donde se emite la resolución final, ya sea de absolución o de, en su caso, retiro o baja de la institución policial. Bueno, esta instancia todavía tiene una instancia superior de apelación, que es el Tribunal Disciplinario Superior, que es la instancia final. Si el Tribunal Disciplinario Superior confirma, en este caso, una baja de algún servidor público policial, entonces ya adquiere calidad de cosa juzgada y ese servidor público ya no puede retornar a la institución. Entonces, tiene que ser un seguimiento. Un seguimiento, sí. Bueno, esta jefatura, este departamento nacional, ¿tenería que ser como de seguimiento? ¿Así lo estoy entendiendo? Sí, de seguimiento y de control de los casos. El control va a ir justamente a verificar de que se cumpla la normativa vigente, que se cumplan los plazos, que no haya durante todo este proceso algún tipo de beneficio o ventaja ilegal a ningún servidor público policial que haya cometido, que se demuestre que haya cometido algún tipo de falta o de delito. Entonces, esto va dirigido fundamentalmente a que las instancias competentes, en este caso, la Fiscalía Policial, los Tribunales Disciplinarios de la Policía Boliviana, el Ministerio Público en la Justicia Ordinaria y los jueces, simplemente cumplan lo que está establecido en la norma. Y, de esa manera, vamos a dar transparencia y vamos a poder erradicar a esta gente que hace mucho daño a la institución policial. Tánica, Coronel, tengo una duda. Cuando se tienen ya los procesos por la vía penal, porque ya se los ha dado de baja, ¿se han presentado casos que no se han hecho seguimiento? ¿Se tiene este tipo de antecedentes? ¿Cuántos casos? ¿Cómo ha encontrado la institución en este sentido? Bueno, el problema que tenemos, el principal problema es que la información se encuentra bastante dispersa. Es decir, las denuncias, en la vía penal principalmente, se recepcionan en el Comando General, por un lado en el Departamento de Asesoría Legal, en la Dirección Nacional de Personal, y por otro lado también llegan a través de los Tribunales Disciplinarios, de la Fiscalía Policial, de la Dirección de Investigación Policial Interna. Entonces, toda esa información no está centralizada para poder hacer un seguimiento de todos los casos donde estén involucrados servidores públicos policiales. Eso es lo que ha generado de que muchos casos en los cuales servidores públicos policiales se encontraban en un proceso penal, en algunos casos privados de libertad, en otros casos ya con sentencias. Esta información no ha sido cruzada con la información que tenemos del sistema disciplinario, por ejemplo, para poder, en el caso de que existe una sentencia ejecutoriada ya, proceder a la baja definitiva de este funcionario policial. Entonces, ¿hay casos en los que no se ha dado la baja? Hay casos, hay casos. Y hay casos en los que teníamos a servidores policiales en centros penitenciarios, pero no teníamos la información de cuál era la denuncia, qué caso es el que se estaba siguiendo, porque muchas veces se lo sigue en la justicia ordinaria, en el entendido de que es también un ciudadano, pero no se identifica como servidor público policial. Entonces, lo procesan como cualquier ciudadano. Y nosotros, como policía, no teníamos conocimiento de estos casos. Es por eso que necesitamos de este departamento para poder centralizar la información y tener la información en tiempo real, para saber en qué situación jurídica o disciplinaria se encuentra y cuáles son los pasos que se han seguido. ¿Ese era la mayor parte de los problemas que tenían, coronel? Es tal vez uno de los principales problemas, y también el hecho de que haya gente con sentencia ejecutoriada, que incluso hayan estado en centros penitenciarios, retornen a la institución policial. Muchas veces esto es debido a que en la misma autoridad jurisdiccional, los jueces en algún caso han determinado la libertad de estas personas y en la misma resolución determina de que se les restituya los derechos y que retorne a la institución policial. Pero si es una disposición del juez... El juez. Tenemos que dar cumplimiento. Tenemos que dar cumplimiento. Pero lo que queremos hacer ahora es hacer un seguimiento más directo para poder establecer si realmente esa persona merecía esa resolución para poder retornar a la institución. Ahora, usted como cabeza de este Departamento Nacional, está disponiendo, centralizando acá en La Paz toda la investigación, van a operar en los nueve departamentos, porque hay varios casos que se han registrado. No sé cuál es el índice de casos que se han registrado, por ejemplo. Bueno, este departamento depende del Inspector General de la Policía Boliviana, que es una autoridad a nivel nacional. Y tenemos los inspectores departamentales en los nueve departamentos. Entonces, el proyecto está dirigido justamente a que en los nueve departamentos exista una división también de seguimiento y control de casos, que lógicamente van a centralizar también la información en el Departamento Nacional del cual estoy a cargo, pero son ellos los que van a, en cada departamento, a hacer el seguimiento y a recabar toda la información. En el momento estamos en un proceso de relevamiento de información todavía. Entonces, no tenemos los datos exactos de cuántos casos habrían sido de esta naturaleza. O sea, se están buscando, se están centralizando. Centralizando. Centralizando la información. ¿Cree que con esta decisión, como institución policial, se apunte a erradicar la corrupción también, hacer el seguimiento? Usted me dice de temas de seguimiento y de control, pero le digo por qué, Teniente Coronel, por la incidencia de casos que se han ido presentando, ¿no? Y que lo hacemos mediáticamente, si quiere, conocido, y ahí vemos el impacto en la sociedad. Sí, sí, eso es cierto, Gabriela. Lo que pasa es que este departamento es, como le decía, una parte más dentro de la estructura que tiene la Policía Boliviana para luchar contra los temas de disciplina, primeramente, y de hechos delictivos, donde está inmerso el tema de la corrupción. Tenemos ya un Departamento Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que está ya funcionando desde el año 2013. Entonces, tenemos el sistema disciplinario, tenemos nuestra Ley 101, tenemos los tribunales disciplinarios. Es todo un trabajo que está desarrollando la Policía Boliviana. Pero es importante también establecer que no es una responsabilidad exclusiva de la Policía Boliviana. La Policía Boliviana es una entidad, es una institución fundamental del Estado, que es la base para el desarrollo de cualquier Estado. y sabemos que los hechos de corrupción, fundamentalmente, en un gran porcentaje, son propiciados por el propio ciudadano, que en lugar de dirigirse a las instancias que corresponden para pagar una sanción, una multa, prefieren hacerlo en las calles, generando y en algún momento incentivando a la corrupción del servidor público policial. Entonces, tenemos que trabajar también, consideramos, en todos los niveles del Estado, tanto el gobierno, la sociedad y la Policía Boliviana, para concientizar a la gente de que tenemos que ser responsables de los actos que cometemos y ir a la instancia que corresponde, no tratar de solucionar en el camino, de una manera irregular, alguna falta, alguna contravención que hayamos cometido. Hay una responsabilidad de ambos, Pedro. Hay una responsabilidad. Me refiero a que, y eso lo vamos a ver constantemente, Coronel, en el caso de los temas de tránsito, por ejemplo, como lo que más se registra, pero hay una responsabilidad del efectivo policial, evidentemente, como también del que puede haber infringido determinada normativa. Entonces, es un tema hasta institucional y creo que va por todo el ámbito. Es estructural, es estructural. Por eso es que la solución tiene que ser integral, de todos los actores dentro de esta problemática. Nosotros estamos trabajando, como le había comentado Gabriela, tenemos nuestro sistema disciplinario, tenemos el Departamento de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, este nuevo departamento que va a ser el seguimiento de los casos, pero necesitamos del concurso de la sociedad también. Es necesario. Y también de todas las instancias de gobierno que puedan apoyar todo este trabajo, porque es un trabajo grande, es un trabajo complicado y que requiere de muchos recursos, tanto materiales, económicos como humanos, de que tengamos la voluntad y la decisión de erradicar y de luchar contra la corrupción. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, cuando conocemos de la noticia, queremos precisamente conocer cuál es el operativo, el trabajo que vayan a desarrollar como Jefatura Nacional de este control y fiscalización que se haga en tema de casos disciplinarios y penales. De verdad, Teniente Coronel, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, Gabriela, muchísimas gracias. Siempre bienvenida. Vamos.